Las redes sociales nos hagan pensar que existen vidas perfectas son mentira y eso no existe y que muchas veces las que consideramos las vidas más perfectas resultan ser las más desastrosas y hay muchísimas historias de personas famosas, poderosas, ricas, talentosas que se terminan suicidando por esta concepción equivocada del éxito de la fama, de poder, de la felicidad y demás, pues sabemos que la vida tiene dificultad, entonces estar casado es difícil, no tienes que negociar con una persona y hay que crear los hijos entre los dos y muchas veces venimos de mundos distintos y eso nos crea problemas, pero también estar soltero o soltera a veces es difícil, a veces te sientes solo, a veces te gustaría tener alguien con quien platicar, alguien con quien rebotar, alguien con quien construir, con quien tener planes a futuro, ambas son difíciles, elige tu difícil. Tener trabajo es difícil, hay que despertarse temprano, hay que lidiar con un jefe, muchas veces viene sobre carga de trabajo, puede ser que el trabajo te quede lejos y que tengas que pasar mucho tráfico para llegar ahí, el trabajo es difícil, pero el no tener trabajo también es difícil, no recibir ese cheque cada semana también es difícil, elige tu difícil. Tener hijos es difícil, es cansado, es complicado, tiene un compromiso emocional enorme, te estresa, te preocupa, cuesta dinero, tener hijos es difícil, no tener hijos también es difícil, cuántas personas hay que quisieran tener hijos y no pueden tener hijos, o cuando envejecen, no hay quien los cuide, no hay quien los acompañe, no están en estas sesiones de convivencia, no existe este nicho, esta tribu. Entonces, tener familia, tener hijos es difícil, no tenerlos también es difícil, elige tu difícil. Vienes, la parte patrimonial, hacerte de una hipoteca y tener el compromiso de pagar, o de un coche, o de un seguro de vida, un seguro médico, es difícil, hay que tener el compromiso y la disciplina de estar pagando, pero no tener todos esos activos también es difícil. Elige tu difícil. Entonces, lo que les quiero decir es que la vida es difícil, per se, pero nosotros tenemos la libertad interior y la capacidad de elegir cuál queremos que sea nuestro difícil. Entonces, ¿cómo aprendo a decidir mi difícil? ¿Cómo aprendo a tomar buenas decisiones? Practicando. No hay de otra. No existen recetas. Hay que practicar, hay que conocerte, hay que saber cuáles son tus prioridades, irlas ajustando. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Vas a decir, chin, es que hubiera. Sí, puedes aprender, pero con la práctica cada vez vas a ir tomando mejores decisiones. Y cuando te animas a hacerlo y a dejar de pedir permiso para poder vivir tu vida y te adueñas de tu vida, se vuelve sumamente apasionante. Porque aunque te equivoques, asumes el error, pagas el costo del error, pero te sientes que estás en control de tu vida. Estás empoderada, lo disfrutas, aprendes, lo vuelves a intentar. Se vuelve sumamente apasionante vivir. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Aquí les quiero compartir muy rápido un video. Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí. El pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. ¡No, no, no, no! ¡No, mi bastón! ¡Oye! ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡Aso! ¡Anda! ¡Date prisa! Entonces, bueno, creo que este minuto de video puede ser sumamente representativo de la mirada que queremos construir sobre la adversidad, ¿no? ¿El pasado tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene crisis, tiene situaciones indeseables? Sí. Pero podemos hundirnos en ese pasado y dejar que no podamos avanzar, que no podamos crecer, que no podamos disfrutar, que no podamos ser felices, o podemos aprender de él y construir algo distinto hacia el futuro. Entonces, la resiliencia, que es este concepto que seguramente muchos de ustedes han ya escuchado, ¿no? Que es esta parte de... es un concepto que viene de la física, en donde un objeto, al ser sometido a una fuerza externa, se deforma o pierde su forma original. Y cuando esa fuerza externa se retira o deja de someter impacto en el objeto, el objeto vuelve a su forma original, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos los seres humanos de ser maleables, de ser flexibles, de adaptarnos, de soportar la adversidad y de aún así seguir vivos y seguir aquí, es la resiliencia. Entonces, la resiliencia es algo que se cultiva y que se construye, ¿no? Y la idea no es que te apures ni que tengas prisa por aparentar y que todos te vean que ya estás bien, aunque en realidad no estás bien. La idea es realmente darte la oportunidad de vivir un proceso en el cual capitalices ese sufrimiento, esa enfermedad o ese dolor que ya estás viviendo. O sea, eso es inevitable, eso no te lo estás pudiendo quitar. Pero puedes hundirte en él o puedes elegir aprovecharlo, ¿no? Entonces, la idea es que en un futuro tú voltees y digas, oye, estoy mejor que lo que estaba hace dos o tres años. Y cada proceso es único, nadie te puede decir cuánto debe de durar, cómo lo debes de hacer, cada quien lo vive. Y también evadir, creo que es una falacia y resulta sumamente tóxico, porque al final lo único que hacemos es desatender o no voltear a ver y eso puede terminar complicándose en otro tipo de situaciones, ¿no? Las emociones cuando no las atendemos y las entendemos crecen y se van complicando y a partir de esas emociones vamos tomando decisiones que van generando comportamientos que van haciendo que esto se vuelva una bola de nieve y por eso muchas veces creemos que las emociones son estos monstruos inmensos, gigantescos, que se apoderan de nuestra vida y que van a durar para siempre. Cuando realmente si nosotros volteamos a ver nuestras emociones en una etapa inicial y entendemos para qué las estamos sintiendo, nos ahorraríamos muchísimo del proceso, ¿no? Entonces, integrar el dolor y la esperanza es lo que hace que te muevas hacia adelante, ¿no? El aceptar y decir, sí, estoy mal, sí, me está doliendo, sí, estoy sufriendo, sí, esto está complicado, sí, estoy confundido, sí, estoy cansado, sí, no sé cómo hacerlo, pero creo que el futuro va a ser mejor y que esto es pasajero, esto es temporal y me aproximo a ello con una actitud de curiosidad para tratar de aprender. Entonces, integrar el dolor y la esperanza es lo que hace que te muevas hacia adelante. Y, pues, muchas veces cuando estamos inmersos en la adversidad, que nos digan que esos momentos difíciles de reto, de adversidad son los que traen las mayores oportunidades, nos cae gordísimo, ¿no? Nos choca escuchar eso, que te digan, es que échale ganas. Pues sí, le estoy tratando de echar ganas, pero no sé cómo, ¿no? Nos puede llegar hasta molestar, porque aparte te lo dicen repetidamente, pero finalmente cuando la adversidad pasa y realmente atesoras todo ese aprendizaje, puedes reafirmar que esta frase es cierta, que los momentos de adversidad traen grandísimas oportunidades, oportunidades de reinventarte, oportunidades de reconectar con la gente que quieres, oportunidades de aprender cosas nuevas, oportunidades de entender tus emociones, oportunidades de levantar la mano para nuevas oportunidades, encontrar significados nuevos en tu vida y demás. Entonces, eso es la resiliencia. ¿Y qué es lo que pasa con la antifragilidad? La antifragilidad es la resiliencia 2.0. Entonces, no nada más es que el objeto, ya que le quitamos la fuerza que lo estaba deformando, el objeto regresa a su forma original, sino que sale mejor, más fuerte, más paciente, más valiente, más capaz, con más habilidades. Entonces, no va a regresar solamente de esa forma, sino que se va a mejorar. Entonces, para poder hacer esto, debemos enfocarnos en estas preguntas. ¿Qué he hecho bueno en momentos difíciles? Porque todos hemos vivido adversidad, y si estamos hoy aquí es porque hemos superado esa adversidad. Entonces, lo que necesitamos es conectar con ese poder que tenemos dentro y que probablemente hemos olvidado. Entonces, ¿qué he hecho en ese momento cuando me estaba divorciando? ¿Qué hice en ese momento cuando la tesis me abrumaba y no sabía cómo terminarla, pero la terminé? ¿Qué hice cuando estaba en ese circuito de entrevistas y que la competencia estaba durísima y finalmente me dieron el puesto a mí? ¿Qué hice cuando se murió tal ser querido y lo procesé? No sé, no sé, un momento de adversidad en donde ustedes hayan sido una buena versión de ustedes mismos. Identifiquen esas características que tuvieron, qué valores vivieron, qué características tuvieron, cómo enfrentaron esa situación. Y conecten con eso. Porque ustedes ya han sido resilientes. Ustedes ya han sido antifrágiles. Entonces, hay que volver a conectar con esas características que ustedes ya saben. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos estamos moviendo de la indefensión al empoderamiento. El simple hecho de que nos hagamos estas preguntas nos hace sentir poderosos, nos hace que podemos hacer algo al respecto para mejorar nuestra situación. Entonces, nos movemos de la desesperanza a la esperanza. Porque ya lo hemos hecho. Entonces, recordar quién quiero ser ante la adversidad. Quién quiero ser ante esto que me está pasando. Entonces, no nada más voy a regresar a mi estado previo, sino que voy a estar mejor. Voy a ser más fuerte, más valiente, más creativo, más sabio, más capaz, con más habilidades de sociabilidad, de relacionarme.